Michael Morales Torres para Lucha Libre Online La noticia que nadie quería escuchar, la noticia que nadie quería leer, lamentablemente acabo de ocurrir La WWE acaba de dejar en libertad a Tony Storm, a Tony Tormentas como le decían los latinos de cariño Tony Storm es dejada en libertad por la WWE, pero ¿por qué? Pues les puedo adelantar que no es por Budget Cuts La WWE deja en libertad a Tony Storm en medio de un programa contra la campeona mundial femenina de SmackDown Y estándoles en este lado, ¿por qué? Porque Tony Storm lo pidió ¿Qué pasó ahí? Tony Storm solicitó, según nos reportan nuestras fuentes Y según reportó por otra parte también Sean Ross de Fightful Nosotros pudimos confirmarlo por acá Tony Storm es quien solicitó a la empresa WWE ser dejada en libertad No fue la empresa que la despidió, mucho menos a días de año nuevo Sino que hasta donde tenemos entendido y reportan nuestras fuentes Tony Storm directamente fue quien solicitó a la WWE ser dejada en libertad Y la empresa concedió a Tony su libertad Todo esto en medio de un programa enfrentándose a la campeona mundial femenina O sea, ella no estaba luchando contra cualquier pensuaca Ella estaba luchando contra la cara femenina de toda la industria de la lucha libre Que es Charlotte Flair Ella estuvo en el live event ayer en Washington Ella estuvo en el live event el lunes en Orlando Ella estaba en todos los live events, en todos los programas Y de momento solicitó ser dejada en libertad Y cha cha El comunicado que le envían a los empleados No es por budget cuts o recortes de presupuesto Así que en esta ocasión No fue culpa de WWE Sino que fue Tony Storm directamente Quien solicitó a la WWE ser dejada en libertad Todo esto Mientras estaba en los planos estelares Todo esto Mientras estaba en el punto máximo de su carrera Y lamentablemente No le bastó No le fue suficiente Y solicitó a la empresa Que la dejara en libertad Para poder continuar Con el resto de sus proyectos Aquí viene mi comentario Tony Storm le va a generar mucho dinero A Tony Khan Si la firma Le va a generar muchísimo dinero Pero Entiendo que fue Si es como lo estaban diciendo Y si es como me lo reportaron a mi Entiendo que fue un error enorme Por parte de Tony Storm Haber solicitado su libertad En medio de un programa tan bueno Que tenía con Charlotte Porque hasta donde teníamos entendido Tony iba a continuar luchando por el título Muy lamentable la situación Tony solicita a WWE ser dejada en libertad La empresa se lo concede A dos días Del fin de O sea dos o tres días De despedir el año No podías esperar un poquito más No sé Entiendo que tal vez Fue una decisión muy apresurada Simplemente Tony Storm solicita Ser dejada en libertad Ahora a partir de los 90 días Por su caso de una competencia Tendría la oportunidad De entonces decidir Que va a hacer Con su carrera Y que rumbo quiere tomar Tony Storm pide ser dejada en libertad La WWE dice Te lo concedo Y Hasta aquí llega la relación Entre ambas partes Déjenme saber su opinión Sobre el tema Tony Storm De libertad por la WWE Fue una buena movida Por parte de Tony Estando en la cima Fue una movida pobre Fue una movida desesperada Fue una movida apresurada Estuvo lo correcto Quiero leerlo Déjenme saber su opinión En la sección de comentarios Siempre shout out a mi gente De Reconstruction Por las camisas RCWNation.com Y a la gente De Emergency Phone Solutions También Pueden verificarlos En todas sus redes sociales Emergency Phone Solutions Los número uno En Puerto Rico Este fue Michael Morales Torres Para Lucha Libro Online La marca número uno De Pro Wrestling Y Combat Sports En español Y Combat Sports En español Y Combat Sports Y Combat Sports